¡SUSCRÍBETE! Todos hemos escuchado hablar, por lo menos una vez en la vida, del monstruo que el día de hoy me estoy dando a la tarea de capturar. La gente lo conoce como Sasquatch, Pie Grande, el abominable hombre de las nieves, Yeti o Mono Mofeta. Cazador de monstruos soy, cazador de monstruos soy, Cazador de monstruos soy, cazador de monstruos soy. Viajé más de cuatro mil kilómetros para adentrarme a las montañas nevadas de Canadá, donde se le ha visto a este ser críptido merodear y acechar a sus víctimas. Nuestra primera parada y una de las más importantes, la biblioteca principal del pueblo, donde espero encontrar alguna enciclopedia, guía o libro que me pueda ayudar a saber más acerca del Sasquatch. ¿Helo? ¿Here do you have any book about the Sasquatch? About the Sasquatch? Yes, we do have books about Sasquatch. So you want to see like children's books about Sasquatch? Which books do you have about the Sasquatch? We'll go and look it up, okay? Just hang. Wow. La existencia del Sasquatch y Yeti. Oh, thank you very much. Thank you very much. Lo tenemos, chiquitines. Misterio sin resolver. ¿Esa es una fotografía? Esa es una fotografía de Sasquatch. Estamos sacando datos importantes. El Sasquatch, en esta foto, aparece a la orilla del río. El río. Si algo he aprendido en estas búsquedas de monstruos, es que ningún ser puede sobrevivir sin agua. Entonces, este río seguramente me lleve a la guarida o algún lugar cerca de la guarida del Sasquatch. ¡Vamos! 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 ¿Es un fichín? No, no estoy fichando. ¿Es un fichín? ¿Es un fichín? Sí, un poco. Es un kendama. ¡Es como un valero! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Oye, pero eso ya es otra manipulación diferente, ¿no? Sí. ¿Puedo ver esto? Eso es más complicado, ¿no? Sí. Es valero nivel Dios, nivel God. ¿Nivel God? ¡Ah! ¡Equilibrio! I'm looking for the Sasquatch. Do you know something about it? Sasquatch? Yes. I don't know much about him, but maybe he lives around here somewhere. Oh. Yeah. Maybe up more in the mountain more. Okay. Yeah. Is that what you're looking for? Yes. Yeah. I'm looking for it. Cool. I came from Mexico to look for the Sasquatch. Wow. I'm a monster hunter. Monster hunter. Oh, boy. Good afternoon. Yeah. Bye. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Nice to meet you. In order to understand the behavior of a monster, first need to study the concept of a monster. In order to understand the behavior of a monster, first need to study the information of a monster. a los humanos que lo rodean, como viven, que comen y sus costumbres. Y de esa manera vas a poder llegar a sus dominios o territorios. Y por eso hoy los he traído al Museo de Whistler. ¡Vamos! En este lugar, chiquitines, vamos a encontrar muchas de las costumbres y muchos de los vestigios que nos pueden dar una idea de dónde podría estar el Sasquatch. Y también de cómo es que la gente de aquí sobrevivía en la nieve, en las montañas, resistía en el frío. Esta es la piel de un oso. Aquí van los ojos, la nariz, la boca. El tamaño en comparación con Daryl, chiquitines, el oso lo duplica. Sí. ¡Buah! Ah, y creo que en la antigüedad usaban las pieles de oso para cubrirse del frío. Y que cuando tenían que caminar en la nieve y eso, no se congelaran. ¡Mientras ellas disfrutan de la tarde envueltas en pieles de animales, yo me estoy preparando para ir en búsqueda de la piel que muchos cazadores han deseado obtener durante años. La piel del monstruo más temible de las montañas. Miren, chiquitines, estos son los cráneos de diferentes animales. ¿El uno de qué crees que es? El uno yo creo que es como de... Tiene una trompa alargada, dientes pequeños al frente, pero no le veo colmillos. No, no le veo colmillos. ¿Será un alce? Podría ser. Aunque no tiene cornamenta. No, sí, mira. Ah, sí. ¿Uno? Uno alce. Venado. Venado. Bueno, es de la familia, ¿no? Bueno, sí, es de la familia. Este ha de ser de un oso. El tres yo creo que es de un oso. ¿El tres de un oso? Ajá. No lo sé. Solo le veo dos colmillos al frente, pero son pequeños. ¿Abrimos el tres? El tres, oso. El tres, oso. Correcto. Sí, latinamos. A ver. El cinco. El cinco, un castor. 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 Hasta ahorita has acertado en todo. Ajá. Te falta el cuatro. El cuatro sería como un lobo o un coyote. Un lobo coyote. 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 Era necesario obtener la información sobre las especies de animales que habitan este bosque. Así podré estar preparado ante un posible encuentro. ¡No! ¡No! ¡Es As Says! Tuve una pesadilla. En el bosque, algo muy malo nos va a pasar en la noche Algo, algo muy malo Para buscar al Sasquatch a lo lejos, vamos a hacer uso de estos binoculares Allá, en la punta de las montañas, se alcanza a ver algo muy grande Un ser grande Estoy usando la otra cámara, Dariel, mira Ahí, enfócale Ahí Guau, imagínate el tamaño del Sasquatch Es enorme, enorme A ver, cambiamos de lente Vamos a usar el telefoto, ¿vale? Vale Creo que desde ahí alcanzas a ver mis pensamientos Sí, miren, miren, miren A ver, muévete, Dariel Sí, era por ahí Oye, ¿y dónde está? No ¿Se movió, se movió? Se fue Se fue Ah, nos tardamos, chiquitines ¿Dónde era más o menos, Dariel? Era más o menos por acá Ni los binoculares o el lente más poderoso me permiten observar y sobre todo descubrir lo que oculta el manto de estas montañas Herramientas para escalar la montaña Este es un pico de hielo Ese ¡Pum! Lo clavabas en el hielo en una montaña Y después ya podías ir subiendo Soga para escalar Tu gran mochila Estas cosas se ponían en los zapatos para darte más estabilidad al momento de pisar la nieve El pueblo de Whistler ya no me arroja más datos que me puedan ayudar a saber acerca del escondite del Sasquatch Ha llegado la hora de escalar la montaña y adentrarnos en el denso bosque ¿Has visto o escuchado en el sasquatch? Ah, bueno, hay muchas historias sobre ellos Aquí Muchos de héroes van a entrar en el bosque y van a encontrar cavernas como un sasquatch Muy alto en los árboles Y creo que eso es Bigfoot ¿Sabes cómo llamarlos? ¿Sabes como las calles de árboles que hacen? Ah, no Creo que no Si, si debemos de tocar en los árboles para llamar a sasquatch Las personas que creen haber escuchado a sasquatch algunas veces lo comparan con los llamados de los orangutanes Si escuchamos algún orangután debemos de prestar mucha atención Sobre todo porque en esta zona no hay orangutanes No hay orangutanes Acercando al sasquatch Frente a nosotros tenemos unas de sus huellas Miren ahí arriba También por aquí Aquí hay unas marcas y aquí hay otras más pequeñas Vamos en buen camino Miren... 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 ¿Sabes sobre el sasquatch? ¿Sabes sobre él? Él está en el bosque, aquí es donde él vive En el bosque, en las montañas Sí, en esta montaña, aquí está en la montaña, aquí está donde él vive Él vive en una caja, sí, tienes que ir a la montaña en esta montaña En esta montaña, se llama la montaña de Whistler Y eso es, ahí podrás encontrarlo Oh, gracias Ya sabemos dónde vive En esa montaña, se llama la montaña de Whistler Entonces se esconde en una cueva Mira El abominable hombre de las nieves ¿Ustedes has dado cuenta que cuando se habla del sasquatch, del hombre de las nieves, de Yeti Se le pinta de una forma muy amigable? Sí Por ejemplo, en películas donde ha salido es... Monster Inc Monster Inc, que les ofrece un helado Ajá, un helado Y es una escena graciosa Ajá En la película de The Cavernman, del Cavernícola Ajá Sale el abominable hombre de las nieves persiguiéndolos Sí En Star Wars, el hombre de las nieves carga a Luke Ah, Luke Skywalker En una de las escenas Espérame, quién es este hombre? Es el sasquatch Es el hielo de rama Oh, ¿es él un monstruo o algo así? No creo así. ¿Crees que es un monstruo? No creo así. No lo hemos visto todavía, ¿cierto? Pero no creo que es un monstruo. Él es solo viviendo en las montañas. En Canadá es tan conocido el Sasquatch o pie grande que tiene tazas, libretas y hasta latas. Pero esta no es una lata de comida de Sasquatch, sino que tiene un mini Sasquatch. Pie grande, el campeón del mundo de esconderse y atrapar. ¿Cómo podemos saber si es Sasquatch? No sé, algunas personas dicen que lo han visto en las montañas y algunas personas dicen que es mí. No lo he visto. La gente a la que he preguntado por el Sasquatch coincide en la descripción de estas señas particulares. Tiene aspecto de primate. Camina erguido sobre sus dos piernas traseras. Tiene mucho pelo. Es de pies muy grandes. Y habita en lo más alto de las montañas, dentro del bosque. Aquí dice que Sasquatch vive en los bosques oscuros. Ok. De noche. De noche. De noche. Entonces, Sasquatch está en el día adentrado en las cuevas y en el corazón del bosque o en la punta de las montañas escondido detrás de ellas. Y en la noche ha de salir a cazar animales y ese tipo de cosas. Su vida es durante la noche, es nocturno. Ajá. Entonces, de noche es cuando lo podemos encontrar. Nos vamos a adentrar al bosque para buscar al Sasquatch. Pero lo más indicado sería que lo hagamos de noche. ¡Bien, chiquitines! Vamos a poner una cámara en el bosque que está en la montaña. Vamos a subir hasta la punta de la montaña, chiquitines. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que necesitamos colocar la cámara en un punto donde no haya nada, nada, nada de paso de gente. En la montaña ya no hay nadie. ¡Nadie! ¡Oh, y eso sí es una exploración de noche! ¡Y en la nieve! Esto está resbaloso. Las góndolas ya no están en funcionamiento. No, ya no. Y si le pedimos a la barredora que nos lleve hasta arriba. Pongámonos metas, ¿vale? Vale, vale. Para lograr esto. Yo digo que nuestra meta sería llegar a la punta de ese montículo. Ajá. ¿Va? O sea, al primer cerrito. Sí, al primer cerrito. ¡Uf! Imagínate cuando lleguemos hasta allá. Aquí hace mucho frío. Allá nos vamos a congelar. ¡Sí! ¡Ay, chiquitines! Esto sí que da mello, ¿eh? ¿Tienes miedo? Sí, jamás me había internado en un bosque de noche. Y... En la nieve. En la nieve y con osos. ¡Ah, bueno! Aquí hay osos, amigo. Eso sí, eso sí. Aquí hay osos. ¡Ay, amigos míos míos! ¡Ya casi no he entrado! ¡Se me hunden los zapatos! ¡Sí! ¡No! 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 Esta nieve tiene como unas franjas. ¡La barredora! ¡La barredora! ¡La barredora! ¡La barredora ya pasó por aquí! ¡Oh! ¡Ahora esto será mucho más fácil ya que no hay caminos de esquí! ¡Cierto! ¡Sí, eh! ¡Oye! ¡Pero la subida está súper complicada! ¡Pero qué! ¡El camino sigue hasta allá! ¡Oh! ¡Parece un rostro! ¡Oh, la, la! ¡Va a tener que estar en el bosque, ¿no? O sea, dentro de... ¡Ay, ay, ay! ¡Se vio algo! ¿Sí? ¡Sí! ¡Se escucha un río! ¡Se movió algo, eh! ¿Qué es eso? ¡Eso es eso! ¿Qué es eso de ahí del frente? ¿Es un tronco? ¡Eso es un tronco! ¡Eso es un tronco! ¡Me asustó! Me asustó porque vi la silueta de algo. Obviamente no del sasquatch. Pero... Pero aquí hay... Hay muchos animales salvajes, ¿cierto? ¡Cierto! ¿Dónde colocamos la cámara, Dariel? ¿Dónde será? A ver, aquí, en este punto. ¿Aquí? A ver, eh... Expande tu lámpara. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Alúbrame! ¡Ah! ¡Casi me caído! Yo creo que habrá que... Oye, está súper alto, ¿no? Sí. Yo creo que habrá que subir un poco más. A ver, alumbrase allá con tu... Con la de extensión. La de punto. Ajá. ¡Wow! Chiquitines, es muy alto. Muy alto. Miren la bajada. Pero ¿sabes qué creo? ¿Qué? Que necesitamos adentrarnos más, pero... Habrá que subir más. Pero subir, ajá. O sea, adentrarnos al bosque, pero más hacia la montaña. Ajá. Aquí todavía estamos como en... Ajá, en puntos bajos. ¡Uy! Pon un pie atrás y otro adelante. Justo es otra vez. Pon un pie atrás y el otro adelante. ¡No! ¡No! ¡Funcionó! 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 ¡Vamos! Hay huellas. ¿Hay qué? ¡Huellas! ¡Wow! Pero se acaba de pasar la barredora. Acaba de pasar la barredora. O sea, aquí está el camino de la barredora, pero encontramos huellas. Sí creo que es como... Son botas, ¿no? Ah, sí. Son botas. Porque la otra vez encontramos huellas de oso y son diferentes. Sí. Igual nos dijeron, no creo que el Sasquatch tenga unas botas. Yo creo que la huella del Sasquatch ha de ser como la de un mono. ¿No? Sí, pero así como tipo, así, así, así y así, ¿no? Eh, alrededor de los años en los que se encontró la primera huella de Sasquatch, se vieron varias apariciones de este tipo en California y al norte de Canadá. ¡Oh! Estamos en el lugar indicado. Estamos al norte de Canadá. Una huella del Sasquatch. La huella del pie grande, el Sasquatch. ¡Uh, chiquitines! Pues ya subimos mucho, ¿eh? Sí. Dejen su like para que podamos conseguir avistar al Sasquatch. ¿Qué es eso que se ve ahí? Ah, no, 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 es un letrero, ¿no? Ah, sí. Sí, también me quedé pasmado. Dije... ¿Sabes qué estaría más épico? ¿Qué? ¿Y más terrorífico? ¿Qué? Que los chiquitines... Ajá. Dejen su like. Pero... Pero, 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 pero... Para pasar la noche en este sitio. Poner casa de campaña. Pasar toda, toda, toda la noche hasta el amanecer. Con el bosque. ¿Quién sabe cuándo? La barredora. Oh, oh. Estamos en problemas, chiquitines. Estamos en su camino. Viene hacia acá. Estamos en su camino. ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡Barredora! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Estamos a salvo! ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso sí da miedo! ¡Sí! ¿Cuántos likes para pasar la noche aquí? ¡Cien mil likes! ¡Cien mil likes? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Seguro! Trabajamos la noche aquí. Pero... Eso tendrá que ser en los próximos diez segundos, ¿vale? Vale. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Te alcanzo! ¡Ah! ¡Vamos de reversa! ¡Dase un paso y te regresas a las... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Dónde dices tú que es el lugar indicado para colocar esta cámara? Yo creo que por aquí podría ser. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? Mira, ven, ven, ven. A ver, alúmbrate. Ajá. Puede ser que en tus moquitas traemos los mocos escurridos, chiquitines. Pero en la nieve... Por el frío se escurren los mocos. Sí. Toda la gente trae los mocos escurridos. Yo los traigo escurridos. A ver, vamos a ver desde aquí, ¿no? Yo creo que si Caos estuviera aquí, hasta Caos les trae. No, pobre Caos. A ver, tira tu luz a la larga. Oh, este es buen lugar, ¿eh? Sí. Este es muy buen lugar, chiquitines. A ver, acá, Dariel. Ilumíname ahí. Ajá. Prendemos esta cámara. Hola. No, todavía no estoy grabando. La pongo a grabar. Grabando. Ya se me está cerrando la garganta. Ah. Es por el frío. Es por el frío. Mira, saca tu vapor, pero échate la luz. Eso es vapor de frío, chiquitines. Miren el mío. ¿Qué quieres que grabe nuestra cámara? ¿Bosque? Ajá. O montaña con bosque. Montaña con bosque para tener... Giramos un poquito de esta, entonces. Dos zonas diferentes, ¿no? A ver, por ahí. Podría ser que... A ver, ilumínala con tu punto largo. Vale. Miren, ahí está la cámara. Ahí se va a quedar la cámara. Tenemos... ¡Hola! Ilumina hacia allá. ¿Eh? ¿Qué? Estamos grabando, chiquitines, con esta cámara y con esa y justo esta se nos apagó. Sí. Ya comenzaron a suceder cosas raras, ¿eh? Ah, un día había escuchado que una de las características del Sasquatch es que cuando, por ejemplo, se encontraba a alguien grabando, desde lejos como que tipo descomponía las cámaras. O las destrozaba, las destruía. Ajá, o las que encontraba las destruía. Vamos a intentar prender nuevamente nuestra cámara, chiquitines. Ajá. Esta que es la principal, ahí está, prendida. ¿Prendida? Prendida y grabando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Listo. Bien. Dejamos esta otra en su lugar y el día de mañana a primera hora venimos a ver todo lo que grabó, ¿vale? Ajá. Vámonos y mañana venimos a ver el resultado de esa cámara. Vámonos. Mira, ahora sí, podemos bajar como te iba a decir. Mira, agarra la lámpara. A ver. Y ahora... ¡Ah! Eso dañó. Mala idea. Flip Daria el 2023. Chiquitines, no hagan eso cuando vengan a la nieve. No, o sea, no hagan... Sí pueden hacer eso, pero chequen primero que la nieve no esté muy dura. Porque esta nieve está muy dura. O sea, si la nieve está blandita, sí pueden hacerlo. Si está dura, no les recomiendo. Ay, mi cabeza. ¿Qué te dolió? Es que como estaba recargado justo en una montaña... Ah, ok, ok. Bueno, pues vámonos que mañana es otro día, ¿vale? Venimos temprano. Vamos. Un chocolatito calientito y a dormir. Ahora sí va a ser más fácil la bajada, mira. No, no, no. Ya lo... Oye, espera, 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 espera. Ya fallaste una vez. No quiero un segundo error, ¿vale? No, no, no. Ahora no voy a fallar. ¡Predad! ¡Que alguien me prende! ¡Se me doblan las patitas! ¡Se me doblan las patitas! ¡Se me doblan las patitas! Si mi cámara de video captó durante la noche y presenciar mi encuentro con el Sasquatch, dejen su like en este video. Lleguemos a 100.000 likes. Será una meta complicada. Pero lo lograremos. Esta historia continuará. ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, cuidado! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo yo también! ¡Mi rodilla! Creo que aquí estamos a salvo, ¿eh? ¡Mi rodilla! No es buena idea. No es buena idea. ¿Qué pasó? Mi rodilla. ¡No es buena idea. ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo!